Pedro Ruminot en una foto de archivo de Agencia 1 del Festival de Viña 2016. El fuerte rechazo de Pedro Ruminot a publicidad de ropa, racista, donde un rubio se reía de él, por moreno autor, C. Z. 1 de octubre, 2018 Pedro Ruminot es un comediante que ha bromeado con su aspecto. Pero el tema fue más allá, según él, luego que hace unos días una marca de ropa le ofreciera hacer una campaña comercial que él consideró, asquerosa, y, racista. El episodio lo denunció este domingo a través de su Instagram. Ruminot detalló cómo fue la oferta y por qué desistió de hacerlo, a pesar de los millones que le ofrecían. La publicación acumula a casi 50.000 me gusta, y centenares de comentarios alabando la actitud del comediante. Este fue su mensaje, Pedro Ruminot, hace unas semanas me llamaron para un comercial donde sería rostro de una marca de ropa. Primera vez que me pasaba y encontraba raro que me llamaran para algo así. Era harta plata igual, millones. Al llegar a la prueba de vestuario, aún no me pasaban el guión, y después de terminar de probarme todas las prendas, finalmente leí el guión. El comercial se trataba sobre un moreno que se creía mino y el rubio del comercial se reía de él diciendo que era, mino, poniendo gestos y caras de burla, según el guión. No es culpa del rostro que haría eso. Lo que se entendía de esta campaña era que los morenos eran feos y si se ponían la ropa de esta marca su apariencia iba a cambiar, bueno, los miré y les dije que no. Que no haría eso, que me parecía una falta de respeto no solo hacia la mí, sino a la gente que en su mayoría en Chile tiene rasgos y color de piel como el mío. Que no me importaba perder tanta plata, pero que la dignidad era más importante y no podía ser parte de algo así. No sé si hice bien o debí aceptar la plata callado, pero sentía que debía hacer la diferencia. Me sentí mal porque quizás debí ser más duro con ellos y no tan educado como lo fui para explicarles varias veces que estaban haciendo una campaña asquerosa y racista. No entiendo por qué en los comerciales todos los niños son rubios, solo las mamás van al supermercado y son todas flacas, los papás son unos tontos que no saben cuidar a sus hijos y los bellos son todos los estereotipos que los medios nos dicen que son bellos. Yo sé que no soy, bonito, o, mino, y ni siquiera es tema para mí. De todos modos, siempre leo que le comentan a mi esposa en Instagram cómo está con ese hombre feo, que tiene mal gusto, o que yo solo estoy con ella por suerte. Creo que estamos en el momento de cambiar estos paradigmas y que la sociedad sea más real aceptándonos a todos y dejar de promover que unos son mejores que otros solo por su aspecto. Por último, metan su plata por el horto amigos del comercial, ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva la diversidad! Ver esta publicación en Instagram hace unas semanas me llamaron para un comercial donde sería rostro de una marca de ropa. Primera vez que me pasaba y encontraba raro que me llamaran para algo así. Era harta plata igual. Millones. Al llegar a la prueba de vestuario, aún no me pasaban el guión, y después de terminar de probarme todas las prendas, finalmente leí el guión. El comercial se trataba sobre un moreno que se creía mino y el rubio del comercial se reía de él diciendo que era, mino, poniendo gestos y caras de burla. Según el guión, no es culpa del rostro que haría eso, lo que se entendía de esta campaña era que los morenos eran feos y si se ponían la ropa de esta marca, su apariencia iba a cambiar. Bueno los miré y les dije que no, que no haría eso, que me parecía una falta de respeto no solo hacia la mí, sino a la gente que en su mayoría en Chile tiene rasgos y color de piel como el mío. Que no me importaba perder tanta plata, pero que la dignidad era más importante y no podía ser parte de algo así. No sé si hice bien o debí aceptar la plata callado, pero sentía que debía hacer la diferencia. Me sentí mal porque quizás debí ser más duro con ellos y no tan educado como lo fui para explicarles varias veces que estaban haciendo una campaña asquerosa y racista. No entiendo por qué en los comerciales todos los niños son rubios, solo las mamás van al supermercado y son todas flacas, los papás son unos tontos que no saben cuidar a sus hijos y los bellos son todos los estereotipos que los medios nos dicen que son bellos. Yo sé que no soy bonito, o mino, y ni siquiera es tema para mí. De todos modos siempre leo que le comentan a mi esposa en Instagram cómo está con ese hombre feo, que tiene mal gusto, o que yo solo estoy con ella por suerte. Creo que estamos en el momento de cambiar estos paradigmas y que la sociedad sea más real aceptándonos a todos y dejar de promover que unos son mejores que otros solo por su aspecto. Por último, metan su plata por el orto amigos del comercial, viva Chile, viva el pueblo, viva la diversidad, foto arroba la reina araneda una publicación compartida de Pedro Ruminot, arroba Pedro Ruminot. El 30 de septiembre, 2018 a las 10 y 19 de la mañana PDT La Cinematográfica, petición de matrimonio de César Antonio Campos, déjenos ser padres, el potente discurso del viudo de Italo Pasalacua en el funeral. El escándalo de Pilar Cox en un hostal de barrio Italia que terminó muy mal la notoria reacción de Tonka a Tommy Hitch, cuando el ex ministro Francisco Vidal intentó darle un beso. Mejor y peor vestidos, los mejor y peor vestidos del evento de la óptica retrovisión, los mejor y peor vestidos del evento de la óptica retrovisión, la G.A.L.E.R.I.A. de un D.I.A. con Carla Constant, los mejor y peor vestidos, tercera parte de los fabulosos premios EMI 2018, los mejor y peor vestidos, segunda parte de los glamorosos premios EMI 2018.